Como cazadora-recolectora, Farideh Raful va acumulando, recogiendo, reveses, derrotas. Y la más reciente es la aprobación del Código Penal en el Senado sin las causales. Sin las causales porque Farideh Raful ha sido una banderada de las tres causales. Votó, de hecho, en esta última aprobación en contra de la aprobación del mismo porque no las contenía. Ella e Iván Lorenzo votaron en contra. Unos otros legisladores no asistieron. Y de alguna manera se le facilitó el quórum a los senadores y al PRM para aprobar su dichoso Código Penal. Farideh Raful está en serios predicamentos porque de alguna manera se siente que no militó lo suficiente, que no hizo lobby lo suficiente, que no peleó por esa base de votantes de un perfil más progresista. O definitivamente gente con una sensibilidad especial que saben que el tema de las tres causales no significa necesariamente un aborto libre. Porque yo no he conocido una persona que se haga un aborto muerto de risa. No he conocido una mujer que se haga un aborto muerto de risa o que es el que le guste, ¿no? Y no estamos hablando de ese tema. Estamos hablando de razones muy específicas por las cuales el embarazo se debe interrumpir. Muy, muy específicas. No es una cosa alegre, no es una cosa a lo loco. El punto es que Farideh Raful, pues de algún modo José Maracayo, con un artículo que tenemos aquí de antes de las elecciones, pues queda en serios predicamentos. Porque esa que votó en contra del Código Penal, porque no incluía las tres causales, pues no es la misma de abril, de la que estaba en campaña seriamente fajada para que el PRM lograse su reelección, sobre todo Luisa Binader y sus congresistas. De lo cual, ella no va a formar parte porque el mandatario decidió que ella no iba a ser la senadora del Distrito Nacional. Y esa tozudez le produjo una derrota, le produjo una derrota a Luisa Binader. Señores, ella dice, ¿qué dijo? Más bien, el 14 de abril, o por lo menos se recogió 14 de abril, domingo 14 de abril, en la prensa. Pudo haber sido sábado 13 o viernes 12. Ella rechazó que las tres causales del aborto, oigan esto, sea la causa de que no se haya aprobado el nuevo Código Penal. Y dijo que es la excusa perfecta para quienes no quieren esa norma porque contempla disposiciones muy severas contra muchísimos crímenes y delitos, específicamente el caso de la corrupción administrativa. Ahí, en ese momento, Farideh Raful abandonó su causa de las tres causales y como sabe que es un tema espinoso y que en un país donde la mayoría es conservadora, como República Dominicana, pues que ella se mostrase abiertamente. No, 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 las tres causales tienen que ir. Eso es parte importante e integral del Código Penal. Si no, no pasa. No, no, ella le dio de lado ahí y dijo, no, no, hay otras cosas que hay ahí. No, no, el que no quieren eso. Y eso es la oposición que no lo quiere, porque eso es así. Todos son los enemigos que están escudando las tres causales. Entonces, peledeístas, por ejemplo, que hay el Partido de la Liberación Dominicana y yo creo que es algo de reconocer también, pues tiene una posición más clara a favor de las tres causales, por lo menos gran parte de sus legisladores, no todos. De hecho, Danilo Medina, en el año 2014, devolvió el Código Penal aprobado que decía, no, no, esto va, y se castigaban las tres causales. Y Danilo Medina, no, yo estoy de acuerdo con las tres causales. Y lo devolvió. Y sabemos qué ocurrió con eso. Entonces, yo creo que Farideh Raful está en serios problemas, porque no le puede garantizar esa base votante progresista, esos progres que la llevaron al Congreso, que militaron por ella. No le pudo garantizar la lucha y que se incluyeran estas tres causales. Está muy fea Farideh Raful. Se está quedando sin su principal base de apoyo. Por más que ahora haya votado y vaina, y sabía que eso, eso era lo simbólico. Eso se sabía. De hecho, haciéndolo cálculo del quórum, si ella hubiera faltado, y creo que este mismo Iván Lorenzo hubiera faltado, cuando ahí una vez no había quórum para aprobar ese código penal, y se hubieran complicado más las cosas, hubiera sido más inteligente todavía. Mira, ella, y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que los pocos votantes que le quedaban a Farideh Raful, que son esos activistas por las tres causales, donde la representación del movimiento feminista estaba muy esperanzada, en que ella, vamos, no es que se lograra el asunto, porque estaban conscientes de que ella era una minoría dentro del Senado, pero sí que por lo menos lo que tú dices, Farideh Raful, diera muestra de que trabajó para eso, de que luchó para eso. Pero ahí tú lo demuestras leyendo esa noticia desde abril. Ella tenía las tres causales ya en un plano secundario. Estaba reclamando que se aprobara el código penal, y diciendo las tres causales la están usando como una excusa. Lo importante aquí es el código. Pero entonces cuando vemos ahora la propuesta de ley del código, y leemos algunos de sus artículos, yo me pregunto, ¿ella leyó eso? ¿Ese código es que ella estaba defendiendo por encima de las tres causales? Parece que sí. Y vamos a hacer un corte aparte analizando lo de este código, porque me parece que eso lo hicieron, no sé qué estaban pensando cuando hicieron ese código, cuando redactaron ese código, que es un atraso. Ya uno se quejaba del código que tenemos actualmente, que tiene décadas, siglos creo. Sí, sí, más de 100 años. Sí, pero ahora esta propuesta que hacen, pues un retroceso. Y ella estaba defendiendo eso. ¿Será que ella leyó eso? Y otra cosa que hay que analizar también es, bueno, vamos a ver. Farideh, uno de sus temas de campaña fue la defensa de las tres causales. Ganó con ese voto. Ya vemos ahora que fracasó totalmente. Bueno, fracasó o no trabajó. No trabajó para ello. Y queda en evidencia. Se dice que Farideh va para el tren gubernamental y que negoció el asunto este de la senaduría y que pidió un puesto. No sé si recordarás qué puesto es que se comenta por ahí, que ustedes los analizaron, tú y Mario Herrera lo analizaron con la información que le llegó de los decretos. ¿Recuerdas? Yo no recuerdo cuál era el cargo. ¿Cuál era el cargo? No, no, no recuerdo. No recuerdo. Porque primero se estaba hablando que ella estaba tratando de negociar la cancillería. Sí, sí, pero eso no va. El de Ministerio de Trabajo ahora. Ah, Ministerio de Trabajo. Bueno, el que sea. Ella va para el tren gubernamental. Y estamos hablando entonces de que el presidente de la república le va a llegar esta... Va a tener que observar o darle para allá este código sin las tres causales. Todo parece indicar que le va a dar para allá. ¿Por qué? Esto se aprobó de forma relámpago y sabemos cómo se maneja el Congreso aquí. Que es por una línea del presidente y más cuando tiene casi la mayoría. Es decir, el presidente Luis Abinader le va a dar para allá. Y entonces vamos a tener a una Farideh, que es su presidente, pues vota en contra de las tres causales. ¿Y qué va a hacer ella? Ella va al tren gubernamental con su jefe, que está totalmente opuesto a su pensamiento liberal progresista. ¿Y cómo ella va a armonizar esa relación con su presidente? ¿Va a seguir hablando...? Ella lo hizo. Pero ya lo hizo en campaña, Maracá. Yo acabo de leer esto. ¿Cómo lo va a armonizar? ¿Cómo lo va a armonizar de qué? Lo va a armonizar. Va a... Callándose ya. No va a caber. Ya se va a volver una conservadora. Pero hizo silencio cuatro años. Y eso, lamentablemente, le dio muy duro. Le dio muy duro. Entonces, ya ella no tiene capital político a nivel de la... Es que hay una cosa aquí. Un insecto. Ella no tiene ya capital político para poder mantenerse. No lo tiene. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees que va a pasar? Ella se va a montar en el discurso. Tal cual hizo Abinader. ¿Cómo tú crees que ella fue la única? No, Abinader también defendía la tres causales. Abinader era un abanderado de esa vaina, de las tres causales. Dijo, no, yo creo en las tres causales. Y recuerda la entrevista que le dio el periódico El País, por allá, por el... Logrando ya la presidencia en 2020. Y decía que creía en las tres causales, bla, 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 el presidente es más progresista. Cuando se dan esos debates, cuando él ve la verdad de que este país en gran medida es conservador o por otra parte tiene doble rasero mucha gente, porque hay que decirlo, tiene doble rasero con el tema del aborto. A según... Según cómo están las aguas. Bueno, exacto, ¿no? Y tiene doble rasero. Dice, no, ¿qué es eso? Que lo que hay que conservar, lo que yo qué. Y están las carajitas que pueden viajar haciéndose su aborto para Miami. El tema es que cuando se produce eso, ya Abinader decía, ah, no, los congresistas son libres. Sabiendo uno cómo es aquí, en este país, que aquí un congreso no fiscaliza a un presidente. No es verdad esa maldita vaina. Y si un presidente decide que un proyecto de ley debe ser aprobado y baja línea y dice, miren, esto es lo que va, va. Va porque es que es el que firma los cheques, es el que tiene así en el presupuesto. Y si hay un país presidencialista es República Dominicana. Entonces, si su presidente se camufló en esa vaina también y usó a esa base votante, más no su dirigencia, porque esa dirigencia está trabajando con él, esa dirigencia civil está trabajando con él en diferentes puestos. Bueno, ¿qué no va a hacer Farideh? Farideh tiene que hacerlo, Maracayo, quitarse la cabeza y dejarla en la puerta. Ahí entra para allá. Bueno, ya hay movimientos que se están preparando para una manifestación frente al congreso o para protestar sobre esto. Movimientos encabezados por la gente, por feministas. Habría que ver entonces si Farideh Raful le da el mismo apoyo que le dio cuando era diputada. No, no, ella va a tener que... Y avisaba esos movimientos, esas manifestaciones, vamos a ver. Va a tener que ir al fino, porque una cosa es la amiga, la amiga Jorge, ¿cómo se llama? La hermana del difunto, Orlando, Jorge Mera. Sí. Ahora no recuerdo su nombre, pero ella no tiene un cargo de ministra. ¿No entiendes? Ella tiene un cargo importante dentro del palacio, tiene una actitud más, en ese sentido, de muy profeminista y todo ese tipo de cosas, pero no va a tener ese caché de ministra y ahí no es fácil. O sea, tú mostraste con eso y un presidente Luis Abinader que quiere estos cuatro años gobernar, dejar su impronta, su supuesta impronta y que quiere hacer una hegemonía de su... O sea, que cuadrar una hegemonía y tener un estilo de gobierno para su gente, sobre todo, en resultado, para su gente, yo no creo que Farideh se pueda inventar mucho. Dile a Leticia, gracias. Dile a Leticia, Jorge Mera. Querida Dile a Leticia. Entonces, así es que va el asunto. Yo creo que Farideh Raful está seriamente complicada, seriamente complicada y lo va a hacer. Lo va a hacer nuevamente. Hizo silencio estos cuatro años ahí en el Congreso. Ahora tú sabes las motivaciones. La sacrificó Luis Abinader que no la tomó en cuenta para nada. Como quiera, se va a joder nuevamente. Las motivaciones que ella dio para su voto en contra es increíble que utilizó la palabra yo soy coherente. Manteniendo mi coherencia, entonces, esto justificando su voto en contra. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O sea, utilizar la palabra coherencia. Coherencia. Y vamos a ver, porque el presidente de la República solicitó otro préstamo. Otro préstamo para el asunto, para resolver los apagones. Los apagones, sí. Y ahora esto viene ya. Ya esto se acaba. Otro préstamo que ella va a tener que aprobar, levantar la mano. No, pero ahí no va a tener problema. Ella aprobó muchísimos préstamos. No era la encargada de Hacienda, era del Senado, de la Comisión de Hacienda. Increíble cómo la pusieron. Oye, cómo Luis Abinader humilló a esa muchacha. La puso ahí en la Comisión de Hacienda. No, no, no. Para colmo. Él pone a la gente a quemarse y tú no viste cómo agarró a Ito. Ah, fórmula. Dale para allá. ¿Y qué hizo Ito? También silencio y pagar 15 mil asesorias. Para que le administren esa crisis de imagen. Por eso yo me sorprendo cómo la gente sigue teniendo, viendo esperanza en algunas personas. Porque yo fui uno de los, bueno, el experimento de Faride fue uno de los mayores engaños del sistema partidario dominicano. Ahí apostamos todos, José Maracayo. Sí. Entonces vemos cómo otros partidos políticos siguen con la misma fórmula de eso, para tratar de, de la renovación y te empiezan entonces a estar vendiéndote figuras de, mira, este es diferente. Que lo conversamos aquí. Por ejemplo, siempre he dicho lo de Juan Ariel Jiménez. ¿Cómo la gente puede, puede seguir dándole su voto de confianza a estos tipos de experimentos cuando ya hemos tenido no solamente el caso de Faride, hay muchísimos otros casos? Y yo decía ese discurso de Faride no era convincente. ¿Tú sabes qué pasa? En el caso de Juan Ariel, que Juan Ariel viene de una forma, es inverso lo de él. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver. Él vino de un gobierno y fue ministro y ha sido coherente con todo lo que ha criticado. De hecho, Juan Ariel es de los pocos peledeístas que pueden darse el lujo de criticar cualquier ejecutoria que él pueda demostrar que está mal de este gobierno. ¿Por qué? Porque lo hizo bien. Pero en el Ministerio de Planificación y Economía, en su cartera, lo hizo bien. Lo hizo bien, Maracayo. Lo hizo bien. Oye, nadie lo puede criticar, no lo pueden señalar. ¿Tú sabes lo único que le pueden decir? Lo único que le pueden decir, y yo creo que sí tiene asidero para, bueno, es que hijo de Felucho Jiménez, pero por su papá, quizás por ejecutoria, quizás no, por acciones de su papá, pero por eso, ese ni se crió con su papá, jamás existe. Que lo hizo bien. Sí, lo hizo bien. ¿Cuál es el parámetro para...? No robó. O sea, bueno. No robó. Que no es uno de los acusados del PLD. Eso... No robó. Esa es una señal de que no robó. No robó, Maracayo. No robó. Danilo Medina no está acusado de ninguno de los expedientes. Si ese es el parámetro. No robó, Maracayo. Danilo Medina no robó tampoco, entonces sí, por eso. ¿Por qué? Ok, pero... Mira, mi parámetro es... Mira, oye, mi parámetro, mi parámetro es... Mi parámetro es si Juan Ariel formó parte de uno de los gobiernos más corruptos de la historia de la República Dominicana como lo fue el PLD. Formó parte de eso y no renunció de ese partido. No se pronunció. Yo no puedo confiar. Ah, bueno. A mí, me sorprendan. Pero yo darle un voto de confianza, no. Está bien. Eso sería como darle un voto de confianza a todos. Tú puedes decir eso, Maracayo. Ahora, ¿qué es más triste, más decepcionante? Una persona que se pasó cuatro años criticando a ese gobierno corrupto, llega al poder, preside la Comisión de Hacienda, de la Cámara Senatorial, de su partido, hace exactamente lo mismo que criticaba. Mira cómo se porta en torno a uno de los temas de cabecera de su corpus, de su corpus, ¿no? Del relato de Farideh Raful. Las tres causales es algo como que lo tienes ahí, ¿no? es nodal. Dime, ¿qué es más decepcionante? ¿Sabes qué es más? ¿Este muchacho evangélico? ¿Va a ser conservador? ¿Quién es evangélico? Este muchacho, Juan Ariel. Lo más decepcionante, ¿sabes qué es más? Juan Ariel, lógico que te va a decir, bueno, no, mira, yo no te la dejo con la tres causales. ¿Sabes qué es lo más decepcionante? Yo no he ido hablando al respecto, pero probablemente sí. Lo más decepcionante de eso, lo más decepcionante del caso de Farideh es ver cómo la gente sigue siendo víctima de este tipo de engaños. Cómo la gente sigue esperanzándose en los discursos y no en los hechos. Eso sí es decepcionante. Sí, Maracayo, pero es que tú, yo te entiendo, yo te entiendo y por eso estamos aquí hablando, pero la política y cuando tú hablas de un candidato exitoso, alguien que llega al poder, es quien vende ilusiones. Y lamentablemente, tú dices, ah, pero quien vende ilusiones también tienes que tener en cuenta eso. Por supuesto, claro. Hay que vender ilusiones. Hay algo que se vende que también son ilusiones. O sea, no te tampoco... Bien, para mí, Juan Arias, es otra ilusión que están vendiendo. Yo no sé si es otra ilusión. Yo no sé si es otra ilusión tal cual, dice, yo creo que es otra ilusión. Las matemáticas son para algo, Edwin Cruz. Y las estadísticas están allí. O sea, si todos han vendido... ¿Tú crees que él va a hacer más de lo mismo? Pero por supuesto que sí. Yo lo creo. Yo lo creo. Que, bueno, que me sorprenda. Ojalá, ojalá me sorprenda. Necesitamos que nos sorprendan con hechos estos políticos. Si Juan Ariel entonces no pasa esa jauría que se está dando ahora en el PLD y no logra la candidatura, ahí sí. Ahí sí el tipo vale la pena. No, no. A mí para que valga la pena tiene que renunciar a ese partido. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo en Siembra TV. Y también en las principales cableras del Cibao Central de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche.